Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del fragmento 2 del capítulo 51 de Erzai. Comencemos. Este avance comienza con Miran, Gonul y Firat. Atrás de ellos aparece Esma y le grita a Firat, yo maté a Nyad Aslanbey, yo lo empujé porque él abusó de mí. Firat y Gonul quedan totalmente sorprendidos. Esma le dice que no quería ver su cara al inicio, pero luego lo amó y crió. Firat al escuchar esto empieza a llorar. Esma se acerca a él y le dice, agarraste muy fuerte mi mano con tus pequeños dedos, en ese momento tomé una decisión, te oculté para mí. La escena cambia a Azize, ella se encuentra en su casa y tocan a la puerta, ella abre y es Sultán. Sultán le dice, tú mataste a mi hijo. Azize le dice que la disculpe y Sultán le tira una bofetada muy fuerte. Por otro lado, horas más tarde vemos a Fusum, ella llama a Azize y le dice fuerte y claro, tú no pudiste convertir a Miran en un asesino, pero yo sí lo haré, lo convertiré en tu asesino. La escena cambia a Reyyan, ella está comiendo postres y en ese momento tocan a su puerta, ella abre y es una persona llevándole más postres. Reyyan empieza a comer y atrás de ella aparece Azize, ella se queda mirándola. Reyyan luego de comer los postres empieza a sentirse mal y toca su vientre, luego Reyyan cae al piso. Lo que puede pasar aquí es que Reyyan perderá a su bebé y Fusum le hará creer a Miran que la culpable de esto es Azize para que él busque venganza sobre ella. Es así como acaba este adelanto, como ya sabemos la serie está a punto de llegar a su fin. Esperamos que les haya gustado este video, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.